Ando por muchos lugares, paseando por Michoacán Soy un hombre de palabra, honrado y sé trabajar No me gustan las envidias, yo sé perder y ganar Cuando yo era muy pequeño, viví en casa de adobe Sin dinero fui a la escuela, no me avergonzó ser pobre A muchos cause tristeza, y recibe humillaciones Un petate fue mi cama, y un gabán me cobijaba Puro huarache de llanta, usaba para la chamba De plato fuerte frijoles, y de chesco un guaje de agua Hoy he salido adelante, por supuesto trabajando Ahora visto diferente, Diosito me ha alivianado Por eso digo contento Esos son tiempos pasados Y un saludo para el doctor Salvador García Vieira Para José Luis y Daniel Reyes Y Freddy Garduño Ahora no vivo como antes, pues vivo un poco mejor Ya no me duermo en petate, con una dama en colchón Me despierto bien contento, dando gracias al patrón Me siento a toda madre, y orgulloso de mis padres Y aunque no tengo fortuna, ya no nos morimos de hambre Ya tengo pa' divertirme, con amigos y compadres Ya me despido cantando, soy un hombre afortunado Un saludo pa' mi gente, que siempre me han apoyado Aquí me llevo el recuerdo De aquellos tiempos pasados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!